¿Sabías que? ¿Algunos virus del papiloma humano pueden infectar la zona oral de hombres y mujeres? Bienvenido a VPHMX, hoy te hablaremos sobre la posibilidad de transmisión de algunos tipos de VPH a través de los besos. Antes de iniciar, hay cosas que debes de saber. Como te hemos mencionado en videos anteriores, existen más de 150 tipos de VPH, de los cuales al menos 40 pueden infectar la zona genital de hombres y mujeres. Algunos de estos virus son considerados de bajo riesgo por tener la capacidad de generar cambios en el tejido que deparan en lesiones consideradas benignas pero altamente infecciosas como lo es una verruga genital y otros llamados de alto riesgo por tener la capacidad de causar lesiones consideradas precancerosas que si no son tratadas a tiempo pueden deparar en un cáncer invasor. Se sabe que algunos tipos del virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo pueden infectar la zona oral de hombres y mujeres. Esto puede suceder con mayor frecuencia durante prácticas como el sexo oral sin protección. Sin embargo, poco se ha hablado de la transmisión del virus a través de los besos. Ahora que sabes esto, comencemos. Los virus del papiloma humano se transmiten principalmente a través del contacto directo del tejido infectado con tejido sano. Esto puede suceder por el contacto que existe entre genitales infectados con aquellos considerados sanos a lo que denominaremos transmisión sexual. También puede ocurrir por el contacto con genitales infectados con tejido sano de la boca a través del sexo oral y, según investigaciones, se sugiere el contacto boca a boca en el cual un miembro de la pareja esté infectado por el virus. Una investigación denominada comportamientos sexuales asociados con la infección oral por el virus del papiloma humano, realizada por parte del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins en Baltimore, en conjunto con otros centros de salud, encontraron a través de un grupo de pruebas en las que se tomaron muestras de la zona oral que fueron analizadas por una técnica de detección de ADN para virus del papeloma humano que las probabilidades de desarrollo de la infección por BPH oral se vieron aumentadas significativamente por prácticas como sexo oral y besos de boca abierta o los comúnmente denominados besos tipo francés. Además de lo mencionado anteriormente, se estableció que existe una probabilidad de infección oral por BPH para aquellas personas que tuvieron más de seis parejas en los últimos 12 meses, en las que se realizaban prácticas regulares como los besos de boca abierta o besos franceses, y este aumento de probabilidad de infección también se vio elevado en personas con la misma cantidad de parejas sexuales y que sí practicaban sexo oral. Estas conclusiones podrían sugerir que una infección por virus del papiloma humano en la boca adquirida por prácticas como el sexo oral podrían transmitir la infección a otras parejas por conductas tan comunes como la de besos con la boca abierta y transmitirse entre aquellos que no han tenido prácticas del tipo sexo oral pero que han sido infectados previamente a través de los besos. Las limitantes del estudio mencionado se centran en el tamaño de personas que fueron analizadas y en la ausencia de un control estricto para los participantes que reportaron haber tenido contacto únicamente por besos de boca abierta y que aseguraron haber practicado sexo oral anteriormente. Además de este estudio, en 2015 se analizó un grupo de mujeres de entre 30 y 50 años de edad en el que se vinculó una mayor probabilidad de infección por tipos de VPH en la boca en relación a un número mayor de personas besadas por besos tipo francés. Ahora pasemos a lo que realmente debería interesarte. Las infecciones por virus del papiloma humano en la zona oral son relativamente poco frecuentes y en la mayoría de los casos se resolverán por sí solas con el tiempo sin causar ninguna complicación o lesión aparentemente visible como lo podría ser una verruga. Por lo que de descubrir que has besado a una persona que posiblemente estuvo expuesta al virus del papiloma humano no deberías alarmarte. Por otro lado, si tú o tu pareja presentan algún signo de infección por virus del papiloma humano en la boca o alguna anomalía que te haga pensar que has adquirido algún tipo de VPH, deberías considerar acudir a tu médico. Como tip adicional te mencionaremos que el consumo de tabaco ha sido asociado a la persistencia de algunas infecciones de VPH en la zona oral, por lo que debes considerar disminuir o eliminar su consumo. Por otro lado, te sugerimos incluir el preservativo en prácticas como el sexo oral para disminuir el riesgo de contraer algún tipo de VPH en la boca. En videos posteriores estaremos hablando sobre las formas en las que nunca deberías utilizar el ajo, ya que esta especie suele ser utilizada de forma errónea por algunas personas con infecciones por VPH, trayendo graves consecuencias a la salud. Te agradecemos haber llegado hasta aquí. Si nuestro material te ha parecido interesante o te fue de ayuda, no dudes en compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Si eres un especialista en la salud y quieres ser partícipe de nuestras transmisiones, por favor contáctanos. Esto fue VPHMX.